Soy el subintendente López Arroyo y aquí desde la Escuela de Subjudiciales reentrenando el curso avanzado de combate 253. Les deseamos a todos los colombianos una feliz navidad y un próspero año nuevo. ¡Vamos bien! Soy el soldado regular Ortega y desde las selvas del Putumayo le deseo a usted, a su familia y a todos los colombianos una feliz navidad y un próspero año nuevo. Soy el subintendente John Alexander Fernández Díaz de la Dirección de Antinarcóticos. Les deseo a todos los colombianos una feliz navidad y un próspero año 2015. Tenemos un compromiso de corazón con usted y su familia, Policía Nacional. Soy el dragoniante gallego Gabriel Jorge y desde aquí, desde una de las bases de entrenamiento y reentrenamiento táctico de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, quiero desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. ¡Patria, honor, lealtad! Fuerza Aérea Colombiana 3059, autorizado a despegar, pista 36, viento en calma. Antes de cumplir la misión, en nombre de todas las damas y caballeros del aire, les deseamos una feliz navidad. Soy el subteniente de Infantería Moreno Villagona Samuel, desde el puesto de mando adelantado de la Fuerza de Tarapolo en Miranda, Cauca. Les deseo a todos los colombianos una feliz navidad. Soy el dragoriante Castilla Pineda Yair, nos encontramos en la Escuela Militar de Suboficiales, donde se forjan los mejores suboficiales de Colombia. Les queremos desear una feliz navidad y un próspero año nuevo, porque los héroes en Colombia sí existen. Soy el soldado regular Laiva. Quiero desearle a usted, a su familia y a todos los colombianos, felices fiestas y un próspero año nuevo. Desde Putumayo sigo cuidándolo. Hola amigos soldados, un mensaje de feliz navidad para todos. Les habla Belarmino Miranda desde la ciudad de Medellín, artista plástico. Y recuerden que todos juntos por los héroes. Un abrazo, feliz navidad. Hola a todos los héroes de Colombia, yo soy Ariadna Gutiérrez, actual señorita Colombia. Y quiero mandarles un saludo enorme de feliz navidad y de año nuevo. Mi nombre es Luis Eduardo Nieto Cardoso, un saludo muy especial de navidad a todo y cada uno de los soldados de nuestro ejército nacional. Que esta navidad sea de paz, de armonía. Les deseo una feliz navidad y un próspero año 2015. Y de verdad que sí, lo digo con amor, con mucho cariño. ¡Punto por los héroes de color! Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.